Al ritmo del cuchumbo, vamos a bailar Es el cuchumbo, ritmo sabroso, a todo el mundo ha vuelto loco Es pegajoso, muy contagioso, y cuando lo bailan se ve chistoso Es pegajoso, muy contagioso, y cuando lo bailan se ve chistoso Al ritmo del cuchumbo Al ritmo del cuchumbo, vamos a bailar Vamos a gozar Es el cuchumbo con chocelora Siglo veintiuno, ritmo de moda Es el cuchumbo con chocelora Siglo veintiuno, ritmo de moda Es pegajoso, muy contagioso, y cuando lo bailan se ve chistoso Es pegajoso, muy contagioso, y cuando lo bailan se ve chistoso Un, dos, tres Al ritmo del cuchumbo Al ritmo del cuchumbo Al ritmo del cuchumbo Vamos a bailar Al ritmo del cuchumbo Al ritmo del cuchumbo Al ritmo del cuchumbo Vamos a gozar Al ritmo del cuchumbo 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 ¡Suscríbete al canal!